3 preguntas, es el momento mágico donde las señoras cachondas y la niña mujer tienen preguntas jocosas para el invitado. ¿Cuál es la primer pregunta? ¿Duerme solo o todo esto te puede acompañar? Pues no soy tan fácil, primero me tienes que enseñar a cenar. Ah, no se escuchó, que no soy tan fácil, pero primero me llevas a cenar y encantó de la vida. ¿Cuál es la niña mujer? La niña mujer tiene una pregunta para el Sebas Urita. ¿Duermes en pijama o así solito? Ah, jale, campanitas, campanitas. Pues depende si estoy acompañado o no, porque hay que ponerse jocosón en las noches de vez en cuando. Anda ya muy caldufo el señor Urita. La señora güera que salió cachonda en la letra, cuéntenos. Ay, qué pregunta le tiene. Este, ¿qué tipo de hechones usas? Ah, jale. ¿Qué te hace pensar que estoy usando hechones ahorita? ¡Oh! ¿Qué le hace pensar que estoy usando hechones ahorita? Bueno, todas ya se pusieron muy locochonas, quieren hacerle preguntas a Sebastián, ¿no? Tranquilas, tú también, Maricuera Centeno, ya tranquila. Vamos al estudio, por favor. ¡Ya vamos, Urita! ¡Ya vamos, Urita! Oye, gracias, Paul, gracias, Paul. Muchísimas gracias. Y cambiando de tema, ¿quieres que un famoso vaya por ti en una limusina? Próximamente te voy a decir cómo. Próximamente les digo cómo. Pero, ¿qué se siente que las mujeres te pregunten de lochones, que te digan y te chulen y todo eso? Pues, digo, creo que es parte de un poco de la chamba y lo disfrutas también y te dejas consentir de vez en cuando. Pero, no sé, creo que más bien lo que me gusta es que la gente vaya haciendo la carrera, que se preocupen por uno. Creo que eso habla de que estás haciendo bien tu trabajo y aparte no nada más te quedas en una pantalla, sino estás traspasando y quiere decir que la gente se preocupa como se han preocupado por la familia, como cosas así. Entonces, creo que eso siempre es importante sentirse querido, especialmente porque uno trabaja para ellos.